esta es nuestra sección de bienestar muchachos todos los lunes nosotros tenemos a nuestra queridísima Mariana Camarena para platicar a ver a ver hoy quiero platicar con Mariana porque querida Mariana a ver hay gente como el señor Chavarría por ejemplo que está todo el día en su casa en calzones pero con traje de la cintura para arriba ¿Qué te pasa compañera? A ver construye tu punto. Bueno está en chones de la cintura para abajo y de la cintura para arriba en traje haciendo su zoom todo el fregado día y de repente le da hambre al señor entonces ¿Qué hace? Agarra cualquier cosa un pan unas papas y ahí está jámbele y jámbele y luego dicen ay es que el home office no sé por qué estoy más panzón que antes no sé por qué estoy pasado de flautas no sé por qué estoy pasado de tamales querida Mariana ¿Qué hacemos con esa gente? Por favor. Pues justo por eso digo el snack perfecto para el home office. Sabían que desde que empezó la pandemia México ha subido 8.5 kilos o sea en general es mucho más porque en promedio en el mundo han subido seis kilos a raíz de la pandemia por lo que menciona chicken porque la gente está ansiosa se para rápido está cerca a la cocina se come lo primero que encuentra y esto les ha llevado a un aumento de peso entonces el dato ya está ahí hemos subido de peso es una realidad algunos han bajado pero el aumento de peso nos lleva hoy a decir ¿Qué puedo comer por favor? Ya no puedo más porque si el home office llegó para quedarse yo no puedo seguir en la engorda que he tenido entonces el snack perfecto debe de cubrir características como primero que te dé saciedad que te ayude a controlar ese apetito como tú lo mencionaba chicken de decir ¿Qué hambre tengo? Con permiso ahorita tengo un break voy para el refri es decir ese este ansiedad por comer básicamente ya hablé la semana pasada de cómo desayunar para controlar el hambre a lo largo del día pero hoy les voy a decir si ya desayunaron y ya me hicieron caso y ya pueden empezar a tener mejor control de su apetito el snack realmente lo que quiero es decir es no estén ansiosos por comer más entonces ¿Qué podemos encontrar o en qué alimentos podemos encontrar algo que nos controle la ansiedad? A ver, ahí les va algo que tenga proteínas el para mí uno de los snacks perfectos son un yogur griego que te aporta proteínas si no de plano abres el refri y agarras unos rollitos de jamón de pechuga de pavo las semillas al ser grasas semillas me refiero almendras nueces pistaches etcétera agarras un puñito no todo el bote por favor a las grasas pierdanles el miedo pero no el respeto esa es la regla y entonces ya teniendo eso controlado armas un snack rápido y dos de la vista nace el amor no es lo mismo que parado enfrente del refri te comas tus dos rebanadas de jamón a que te des ese pequeño tiempo de hacerla rollito ponerlas en un plato y al lado del plato agarras tu puñito de nueces y una fruto alguna verdura que también te va a dar fibra que es la ansiedad también entonces todo esto va a cubrir también las vitaminas minerales que necesitas para qué para que tu ansiedad esté controlada la ansiedad es un tema de serotonina dopamina estos neurotransmisores que te ponen de buenas están por ejemplo en las semillas como les mencionaba el cacao entonces a veces un cuadrito de chocolate amargo de esos 80% cacao puede ser una buena solución siempre acompañado de alguna fruta alguna verdura algo que aporte también por ejemplo como mencionaba el yogur griego que es proteína que esas proteínas lo que te van a hacer también es que toda tu glucosa esté estable a qué me refiero que no andes con picos de ya se me bajó el azúcar quiero comer más y más y más y entras en este círculo vicioso entonces ahí tienen uno de los snacks perfectos un bowl de yogur griego con fruta picada cacao o chocolate bien picadito también pueden utilizar frutos rojos etcétera ese para mí sería uno de los grandes eso su eso sí es dulce si es salado se pueden ir a la parte de los rollitos de jamón unas galletas integrales y tal vez hasta unas rebanadas de aguacate por lo que les mencionaba de las grasas buenas así que ahí lo tienen y pues nada a controlar este como si desde nuestra cocina perfecto no pues me encanta la idea porque imagínate ya te agarras un puñito de nueces un puñito de almendritas ya estás sintiendo que estás hasta moncheándole rico o sea no no es como si y te recargas o sea además te te recargas energía o sea haces esta pausa también en la rutina en la que también te inspiras te no desestresas un ratito y te lo pones en el yogur griego con el con el con eso y con hasta nos encantó nos encantó buen tip mariana ahí lo tienen pues hacerlo gracias nos vemos el próximo lunes pues vaya bien no hay pretextos compañeros no hay pretextos